Historia de la Televisión Marplatense presenta Los goles fueron de la mano de Sánchez por dos, Arias en contra y Marchesani Árbitro del partido el señor Abel Pérez El resultado del partido fue un 3 a 1 a favor de colegiales Este fue otro informe de Historia de la Televisión Marplatense Con material exclusivo de Pivot en el deporte Esperamos te haya gustado nuestro video No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales Muchas gracias y hasta el próximo video